hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre y que les esté pasando genial el día de hoy chicos porque miren hoy vamos a continuar la serie del reto de habilidades manu soy nuevo que quiere decir pues chicos ya en el canal tenemos tres episodios en el cual consiste solamente jugar mutantes de una misma habilidad ya jugamos con mutantes de herida solo herida que se cierra metro drone con otras cositas ya jugamos solo debilitamiento y escudo fue el último así que chicos el día de hoy a petición de ustedes hoy jugaremos solo con la habilidad de fortalecimiento la verdad pues debería de ser el más sencillo en mi opinión porque si colocamos el filtro de fortalecimiento ojo mutantes de fortalecimiento natural original con el que ellos hayan nacido no tipo la virgón que le puse fortalecimiento no tienen que ser natural o sea que no puse al calinbur pero obviamente tenemos el ceus tenemos el heredero el surfista del espacio son kila llama sensei aqua punzel y quién más tenemos a simulacro de combate y obviamente al mejor sable del videojuego el escaramouch entre otros mutantes que bueno ya depende la situación ya veremos cómo nos va así que chicos no olviden dejar su poderoso like y dejen en los comentarios cuál es el si la siguiente habilidad que quieren que use solamente quedan dos respuesta y absorción de vida son las dos habilidades que nos restan así que primer rival chicos del combate al parecer o tiene la típica defensa de doblas y mod pesadilla viviente o pero yo tengo el combo perfecto para ello chicos triple escaramouch madre mía o sea que el primer combate es un regalito let's go ok empezamos bien igualmente de veloz tenemos alaceres de veloces tenemos un ceus de velocidad level 5 obviamente creo que el de fortan definitiva será será el más fácil de lo del de los retos digo yo el de escudo hubiera sido el más fácil pero qué pasa que en el de escudo nosotros mismos auto baneamos al asimod porque no me sirve de nada jugar a lo mejor para este vídeo tenía que haber baneado al escaramouch pero ya ustedes me dirán en los comentarios igualmente intentaré ya no abusar de él o sea de su uso así que primer combate triple escaramouch gg no había necesidad de usar etiqueta pero ahí lo usamos ya que pues ya que no la llevamos y 100 puntitos el primer combate let's go próximo rival ok este creo que tiene pesadilla el hidrón escaramouch entonces voy a llevarme no puedo llevarse us porque tiene pesadilla y necesito un veloz seres sería las seres y facilito no facilito llevar seres y ya ajá seres el próximo mutante llama sensei y no sé si llevar un sound kill at pero es que el sound kill a bueno puede ser mi tanque porque no tengo otro somorfo de fort a no no tengo otro somorfo de fort a más que el mismísimo sound kill a cuidado la podemos pasar realmente mal pero dependiendo de lo que tenga pues podemos estar tranquilos creo yo ok seres son morfos tenemos pues múltiple no porque fortalezco al escaramouch el hidrón a dios o sea tengo que el y las seres de etiqueta no me amar pero bueno por lo menos funcionó ok su escaramouch va a ser múltiple me saca menos mal no estaba fortalecido porque hubiéramos perdido a la llama sensei aún así hay porque es individual chico porque es individual tenía que ser múltiple no me lo creo no me lo creo bro que no me remonte a la pesadilla por favor pesadilla sin críticos sin crítico por favor cuidadito uff es que tengo la mala suerte en mis vídeos de que me saquen unos críticos hermosos pero bueno el son que la aquí está y vamos a hacerle la banana avalancha tomaban anengo o el crítico ahora sí me sale a mí 600 mil de daño permaban le dimos a la pesadilla viviente lex go y y ganando hasta con son que las y seres en el mismo equipo 100 puntillos aunque la defensa del rival tampoco era muy muy ope que digamos muy ope ok me vuelve a salir el mismo rival pero no vamos a cambiarlo bueno pues aquí me van a dar permaban de la vida vamos a ver qué pasa lo voy a atacar doble de evo vamos a ver esto y las seres necesito una veloz sí o sí o sea pero ahora doble llama es que no confió llevar son kila ahora sí a la diferencia de evo me va a destruir totalmente que tiene oh my ya perdimos y ya perdimos ya perdimos full y es escara mauch bro debe de pegar 150 mil de patético y claro la pesadilla va a ser múltiple a no ser que me lleve la pesadilla p bueno ya ya si me llevo la pesadilla el ceo va a guanchotear una llama escara mauch va a ser múltiple va a quedar viva una llama pero claro la llama pega 220 mil de múltiple sí creo que sí pero la pesadilla va a quedar con vida ok está muy difícil la situación acá a no ser que me lleva el ceo que sería lo ideal y la pesadilla de repente decía ser decida hacer individual a las seres eso puede pasar eso puede pasar digo yo y espero espero para ver porque si no adiós combate por favor a individual a individual vamos ok es cara mauch uy pero se va a llevar a una llama sense igual creo que pero o no 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 ok a lo mejor exageré no ajaja dije a lo mejor exageré el daño múltiple por aquí hay no no pegaba 220 mil me vuelvo demente claro 220 mil de un múltiple cuidado como que mucha exageración no pero chicos nos llevamos la victoria contra alguien que nos acaba más del doble del evo definitivamente creo que el fortalecimiento está god no está god nada llama sense y es god y 100 puntitos claro que sí bien merecidos más del doble del evo nos acaba el papu vamos toma mango y ah bueno ah bueno esto es esta defensa es un regalo es una bendición le meto llama sensei tecno caracol ya tengo algún cyber de tecno caracol perdón son quila tengo un cyber de fortalecimiento yo creo que yo no tengo ningún cyber de a simulacro nada pero para qué voy a llevar simulacro tengo simulacro y simulacro y simulacro y simulacro y simulacro y fortalecimiento y espero no arrepentirme espero no arrepentirme uy pero 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 cuidado acá cuidado individual no usé la etiqueta no ya yo me por andar pensando hola borgo como que pega 120 mil de patético del urgan a la madre 189 mil pero bro si están con pura respuesta que le pasa bueno no importa múltiple de simulacro de combate lo sacrificamos simulacro combate hay ese es crítico vamos hermoso ese crítico aunque permaban para el simulacro permaban para el simulacro adiós urgan ok y son kila debería de hacer el trabajo wow pero con esa respuesta a lo mejor no me tengo que confiar tanto gg hoy sin usar etiqueta madre mía y el rival nos acaba unos 600 niveles de evo que grande el simulacro con ese criticado y son kila bueno un poco infravalorado no obviamente con lo contra lo que sea más lento que el isable te lo liquida totalmente pero chicos este vídeo que es fortalecimiento que god madre madre mía subimos tantos puntos a la madre no se apareció se apareció para ver para que quedamos en bucle pero ni tan bucle porque me apareció ahorita el papu a ver tengo que volver a atacar o sea no no por no por necesidad o sea bueno sí por necesidad de puntos pero esta vez lo haremos súper rápido este doble llama sensei no triple llama sensei vamos a hacerlo súper ultra mergarre contra tetra rápido ya que es un rival ya que es un mismo rival así que por cierto creo que con lluvia de múltiple ganaríamos de una vez no así que bueno lluvia de múltiple crítico nombre este rival tiene mala suerte contra mí este rival tiene mala suerte contra mí quien diría eso hey bro qué le pasó a mi llama dónde está qué le pasó bueno qué le pasó a mi llama sensei 70 70 65 desapareció la segunda también que le pasa estos surgán hijos de su madre con respuesta que locura lo que pegan menos mal no son barba negra porque si no adiós adiós 100 puntitos obviamente no obviamente dame un nuevo rival y full cyber y sable madre mía yo creo que tendrá escara mauch spin fury y asimod no 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 verdad no pues así y no yo creo que este va a ser un primer combate en el que voy a tener que tantear qué defensa tiene pero cualquier cosa iré así y con doble llama sensei no lo creo doble una llama sensei y mis eus de level 5 de velocidad y bueno vamos a ver qué tiene el papu de defensa cena doble asimod a perdimos no o no a no ok no los tiene equipados o bueno estos ya nada pero me tengo que bajar al asimod del medio sí o sí me tengo que bajar al asimod del centro sí o sí nada nada es que él o sea tiene una escena de nivel mil algo así más o menos y los demás mutantes no no ni tanto no 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 el asimod es de nivel es como de nivel 900 o 1000 la cena pues ya no me estoy confundiendo pero si tiene ya saben disculpen por no saberme las estadísticas por niveles lo cual ya es de try hearts y nosotros somos creadores de contenido la cena esa pega bastante pero no lo suficiente para la llama sensei que bueno quería que se lo bajara las seres la verdad quería que se lo bajar a las seres la verdad así que otro combate chicos las seres sube de nivel que no la tengo al máximo para que vean que no la uso siempre para que vean y gg 100 puntitos por fin pudimos usar o sea la verdad el menos el mutante el menor mutante que hemos usado de todo el vídeo es el zeus vaya locura no vaya locura no y de hecho ya que hablamos deseo vamos a meter triple zeus se imaginan que ahora decida meter zeus y el rival saque zeus de velocidad level 5 y me gana y me destroza y me de una paliza sería bastante cómico pero lo dudo no mi amor me saco spin fury level 5 y me saco zeus con orbe de vida no me lo creo no lo diga no lo diga ok 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 qué hacemos acá chicos pues lo obvio sería usar etiqueta aunque no lo crean lo obvio lo mejor es que ya va es que ya va no he perdido o sea creo que lo ideal sería bajarme el spin fury manu en serio sí creo que lo ideal sería bajarse el spin fury me obliga a usar etiqueta manu por qué porque porque pues obviamente iba a perder igualmente si no me bajaba el spin fury manu por qué explica cállese este no pero no me saques crítico amigo o sea porque ya contra triad tenía chance de remontar pero ajá si le sale crítico al triad ya no me puedo ya no puedo ganar que ahora miren ya salió mi mala suerte ya salió mi mala suerte así que no 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 me voy a rendir este rival lo tengo que volver a atacar y lo voy a atacar igualito con triple zeus no 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 coloquen el no está no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo ahora sí ya lo hemos encontrado al rival así que obviamente lo voy a atacar de la misma forma de la misma manera y ok éste vamos con el tema de actuar de tanto están mis tax donde están mis tax a lo a lo bueno aquí está ok vamos a ello lo voy a volver a atacar obviamente vamos a ir por lo mismo el spin fury se lleva al zeus que tiene orbe de vida ok como ya lo he dicho parte de la estrategia es bajarse obligatoriamente al spin fury de velocidad porque si me bajaba su zeus luego mi zeus no le daba el daño ni para el triad ni para el spin y eran dos turnos libres y spin fury se lleva uno luego mi zeus y perdería pero esto debe de ser una broma esto debe de ser una broma what the fuck pero qué bro esto es una broma esto es una broma de mal gusto como que le vuelve a salir el mismo crítico al hijo de su mamá eso no es posible eso no es posible nana 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 el vídeo tiene que ser lo tenemos que hacer obligatoriamente más largo no puede ser y el rival también con orbe de velocidad de nivel 5 y pesadilla es que no me lo creo es que no me lo creo papus pero claro manu tenías que decir wow el vídeo está saliendo muy bien estamos teniendo mucha suerte toma mango doble crítico o sea críticos consecutivos el toma mango te han puesto vaya locura amigo vaya locura no me lo creo o sea esto es increíble mi suerte y se imaginan nada si me sale si me saca un tercer crítico el rival el amigo el rival como quiera yo llamarlo es que ya esto debe ser una broma bueno chicos la verdad espero les haya gustado el vídeo jugando con la habilidad de fortaleza y viento hijo de su madre videojuego que lo eliminen del planeta tierra que lo eliminen de la estratosfera que sigue siendo el planeta tierra pero cállense chicos ya hay no deja en ese poderoso la y por lo que acaban de ver y obviamente no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse las dos habilidades que nos faltan por jugar y obviamente dejen los comentarios cuál quieren ver primero respuesta o absorción de vida así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye chau 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 ¡Suscríbete!